y la nota que le han dado ha sido 9.962 rozando el 10 Bodericharova, Liliana Bodericharova en suelo, cerrará no cerrará, le queda todavía la mejor baja búlgara al equipo en suelo Bodericharova consiguió 9.875 en los obligatorios Muchísima música flamenca o española para los ejercicios de suelo supongo que no son casualidad Muy buena la expresión el ejercicio ha sido la segunda triple pirueta que hemos visto en su segunda diagonal y ya decíamos que se expresa bastante bien en los aparatos de barra y suelo es una gimnasta con muy vergadura que sabe aprovechar sus condiciones ahí está la triple pirueta Está contenta, no es para menos ella se marcha pero detrás de ella va la cámara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!